El Ministerio de Salud, a través de la campaña Vamos a tu Encuentro, Vacunate Ya, continúa en su lucha por vacunar a la mayor población contra la COVID-19. Y es por eso que se dirigieron hasta el Distrito de la Victoria para poder vacunar a los comerciantes que capaz aún no han recibido ninguna dosis. El director de la DIRIS Lima Centro, Jesús Bonilla, expresó que a raíz de la disposición por parte del gobierno de presentar el carné de vacunación con ambas dosis, ha incrementado que las personas vayan a los distintos vacunatorios a inocularse. Los comerciantes son de pronto un grupo muy también de riesgo porque está en contacto con muchísima gente, porque la gente entra, sale, entra, sale. Entonces para nosotros es importante cuidar la vida de la gente, ¿no? Y creo que los comerciantes, en este caso, al ser un grupo de riesgo por estar en contacto con múltiples personas, nos interesa que estén vacunados y también de paso que tengan sus pruebas para el COVID negativos y que si fuese positivo, obviamente, darle el tratamiento y el manejo adecuado. Lo que ha ocurrido es que existe en este momento una alta demanda producto de las restricciones que con toda legitimidad y legalidad se está planteando en la población. Para nosotros es importante intervenir en esta zona de Luna Pizarro porque existe una alta concentración de personas que vienen periódicamente a adquirir productos de diferente naturaleza y que se encuentran muy abarrotados. Y por lo tanto, este es un momento no solamente de oportunidad, sino también para poder llegar a las personas que por alguna razón no se han vacunado, vacunarlas en este punto de vacunación de Luna Pizarro. El director de la promoción de salud, Alexandro Sacco, también manifestó que gracias a esta disposición el número de vacunados con la primera dosis ha incrementado el doble, pues antes del viernes 10 se vacunaban 60.000 personas a nivel nacional y luego de ello subió a 120.000 personas. Estamos viendo en los lugares donde hemos estado el día sábado y el día domingo que de hecho hay un incremento de la demanda de la población por la vacunación, de hecho se tiene reflejo en las medidas restrictivas. Nuestra directora de inmunizaciones ha informado que son más de 120.000 personas sobre el promedio que se han presentado este fin de semana y eso es muy importante porque nos está permitiendo ir hacia ese 72% que ya hemos llegado, pero llegar a la meta esperemos hacia fin de año del 80%. En promedio durante un día en el país se vacunan alrededor de... Es fluctuante, pero son 60.000, 70.000, 80.000 personas los fines de semana más, pero lo que se ha indicado es que este flujo ha incrementado en este fin de semana en este número de 120.000 que es muy importante.